Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo videito para el canal Y esto es lo que vamos a ver en el título del video, esto lo que viene a ser un truco Para conseguir autos gratis de la calle, los cuales van a estar valiendo de 70 mil a 60 mil dólares, ¿vale? Y en el final de crear vamos a empezar con lo que viene a ser el truco Bueno chicos, básicamente quiere decir que esto es lo que viene a ser un bug Ya que pues básicamente estos coches, simplemente si los hacemos que respawnen Vamos a ver que cuando lo respawnen simplemente nos van a estar dando de 60 mil a 70 mil dólares por el, ¿vale? Y esto básicamente depende del bug, ¿vale? Porque hay veces que se buguea mucho más y en vez de dar 60 o 70 mil dólares De lo que viene a ser 20 mil y 30 mil, esto depende de la suerte que tengamos, ¿vale? Entonces como pueden ver, simplemente lo que tenemos que hacer es venir a la posición que les marque anteriormente en el minimapa Y como pueden ver, va a respawnen lo que viene a ser este vehículo verde, ¿vale? Lo que voy a hacer es decirles lo que viene a ser varias posiciones Donde respawnen lo que vienen a ser estos vehículos, los cuales están como medio buguillados Y nos van a estar dando una cantidad muy buena de dinero por estos vehículos, ¿vale? Entonces como pueden ver, aquí les estoy marcando lo que viene a ser la ubicación Y como pueden ver, respawnen lo que viene a ser este vehículo verde, ¿vale? También puede respawnen lo que viene a ser como amarillo, limón, ¿vale? Que esto les voy a mostrar lo que viene a ser la siguiente ubicación Que viene a ser esta, ¿vale? Y como pueden ver en esta ubicación, respawnen lo que viene a ser el vehículo verde, limón, ¿vale? Entonces como pueden ver, aquí me matan Pero lo importante es que simplemente voy por el vehículo Y como pueden ver, este es el segundo vehículo que también funciona Y pues que también nos van a estar dando de 60 mil a 70 mil dólares, ¿vale? Entonces como dije, esto es cuestión de fuerte Ya que hay veces que nos da mucho más, hay veces que nos da mucho menos Y pues la verdad, este truco estaba funcionando hace como tres meses Y ha vuelto a funcionar así de la nada, ¿vale? Yo lo he probado Y pues la verdad es que sí me está dando lo que viene a ser los 60 mil dólares, ¿vale? Así que es un truco que la verdad está muy bien En mi caso me dio 65 mil dólares Y pues la verdad es que espero que ustedes tengan mucha fuerte Pero como digo, hay veces que hay gente que le da 50 mil, que le da 20 mil Y hay gente que pues básicamente le da la misma cantidad que me da a mí, ¿vale? Esto es cuestión de fuerte, ¿vale? Y bueno chicos, pues gente por este truco Pido lo que viene a ser una cantidad de los 300 likes Espero que podamos llegar Y lo que voy a hacer es mostrar lo que viene a ser una siguiente posición Donde también responde a lo que viene a ser este vehículo Como amarillo y limón, verde y limón, ¿vale? Entonces como puede ver esta la siguiente ubicación, ¿ok? Que también respondía en lo que viene a ser el lado anterior O sea, básicamente que al lado lo que viene a ser La anterior posición que les mostré, ¿vale? Que es muy cerca, ¿vale? O puede responder adelante en la posición que estábamos anteriormente O puede responder acá atrás, ¿vale? Entonces como pueden ver este truco lo acabé de grabar Ya que como pueden ver tiene la nieve, ¿vale? Como pueden ver voy a llevar lo único lo que viene a ser los fondos custom Y como pueden ver me van a dar la cantidad de 65 mil dólares, ¿vale? Entonces como dije, esto es cuestión de fuerte Y pues como dije, espero que ustedes tengan fuerte Y les de lo mismo valor que a mí Y o si no, pues que a mí no les de un valor Lo que viene a ser un poco alto por el vehículo, ¿ok? Yo lo que recomiendo es que el primer vehículo Lo que hagamos que responde Pues que básicamente no lo vendamos Sino que lo metamos a nuestro garaje, ¿vale? Esto es para que simplemente sepamos que el truco nos vaya a funcionar Ya que tan solamente vamos a coger el vehículo Lo vamos a llevar a esa posición Y se los va a volver a respondear otro, ¿ok? Entonces como dije, es un truco la verdad está muy, pero que muy bien Así que espero que me puedes dejar un like Y suscribirte para ver este contenido diario Dejeta 5 online Espero que podamos llegar a esa cantidad de 300 likes por este trucazo Y ahora si no es claro Le quería mandar algún saludo Que vaya a ser mi amigo Luz Glez Y ahora si no es claro Yo me despido Y nos estamos viendo en el próximo videito Chao, chao ¡Suscríbete al canal!